El príncipe, siempre bien acompañado y patrocinado por el patrón mayor, el Johnny. Y ahora, dispara este éxito exclusivo, nuevo, buenísimo, para que lo disfruten al máximo. ¡Gota, Mister! ¡Gota, Mister! Oye, por allí, por allí hay unos piratas que me lo sacaron, pero esto es original del príncipe. ¡Este es mi intención! ¡Viene, viene, 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 a mí me dio a probar, lo que usted no se comió. ¡Guapea, oye! Yo me comí, dos, tres, cuatro, la galleta y el panquecito, pero como usted no se comió. ¡Vamos a los piratas de su peluca, que el que está sonando es el mejor vizón de Cartagena, el de tu amigo y compadre, el heredero del trono! ¡Ok, que el que está en ti, que el que está en ti, el de tu amigo y compadre, el de tu amigo y compadre, el de mi benzina y el de tu amigo y compadre, el hombre y compadre. Yo me comí los tres platos, las galletas y el paquetito, pero que por su gusto es triste, su pena la pasarebre, yo te lo decía, pero nunca quise te creerme, pensaba que todo era la plata. Una barriga de mi barra, escuche mi canción, escuche mi canción, déjala que ya no recombquBig. Saludando al hombre fuerte de los costeles El popular Cincelejo ¡Vocera Cincelejo! Buscar un amor no puede Porque cuando se acaba la plata Se acaba el amor Pero que por su gusto triste Tu final la pasa alegre Yo te lo decía pero Nunca quisiste creerme Ella me va a probar loco que nunca se coñó Yo me comí dos de plato, una galleta y un paquetito Después voy a comprar carro a niños que le hablo de amor Ella me va a probar loco que nunca se coñó ¡Ay! Oye la gente de Villa del Sol Harold, el ahogado de moda Guapera Harold ¡Ey! 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 Párele bola Párele, 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 párele Pa, 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 pa Párele bola ¡Pum, pum, pum, pum! Yo tengo la culpa, yo se lo decía Después de mí Déjala, ella no le conviene No insistas más, amigo No dale contra la corriente Que es lo que de uno viene, viene Pensaba que todo era la plata De comprarte carro y casa ¡Párele, párele, 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 párele La esperada más aleré Yo te lo decía, pero Tú no quisiste creerme Déjala, que ella no te conmigo No quisiste más, amigo Los chicos, el Junior Los chicos, el Junior José Luis Y los metros Salomón, los metros Y los galán, digo ¡Ey! 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 El Junior Perreo El del Príncipe El único heredero del trono ¡Oiste? ¡Boludo! Nunca ganarte de amor De ganas Que ya no te conviene No quisiste más, amigo No nada que cotara, la corriente Que yo te den al menú viene Con por... ¿Y a quién te admitiste? ¡Uuh! ¿Y a quién te admitiste? ¡Eso va! Pensaba que todo era a la placa, Compadre Diego Cel y Yuli, Sopre Fuente, Cholo. Pero nunca le hablaste de amor, Pero tiempo de un grito triste, Super, la pasa nele. La pasa nele.